Amigos, un gusto saludarlos una vez más, Eric Monroy para 12 News Deportes, el día de hoy con una gran invitada. Ella es Regina Sirvent, piloto mexicana de la NASCAR, a la cual pues te doy la más cordial bienvenida, es un honor, un gusto. ¿Cómo andas, Regina? Hola, Eric, muy contenta de poder platicar contigo. Hola a todos. Como dices, ahorita pues estamos en NASCAR Drive for Diversity representando a México y a todos los latinos. Oye, Regina, la verdad es que llama mucho la atención porque eres muy joven, tienes apenas 18 años de edad y bueno, pues he tenido la oportunidad de estar revisando bastantes videos tuyos, muy competitiva, muy buena. La verdad es que es un ejemplo a seguir, pero vamos a platicar un poquito, Regina, acerca de tus inicios. Obviamente, bueno, eres muy joven, pero ¿cómo empezaste en este mundo del automovilismo? ¿En qué momento decidiste ya inclinarte de lleno al deporte motor? Fíjate que mi abuelo era piloto de rallies en los años 70's. Cuando cumplí 9 años me regaló mi primer kart. Empecé en una pista pequeña en Cuernavaca, aquí en México. Después, pues empecé en los campeonatos locales, empecé a competir a nivel nacional y dije, pues esto, esto sí me está gustando. Fuimos a correr el Winter Tour en Florida, quedamos a mitad de parrilla, que para hacer pues mi primer carrera en Estados Unidos, en los Cats, que es un nivel que vienen pilotos de todo el mundo, pues creímos que fue un muy buen resultado. Y después, a los 14, se presentó la oportunidad de probar una camioneta de NASCAR Trucks México. Y pues me encantó, dije, pues me atrapó y dije, ya esto, me quedé aquí, esto es lo mío. Oye, bueno, pues entonces empiezas a muy temprana edad, empiezas pues corriendo, emocionada de poder salir adelante. Y de repente llegan estos programas de la NASCAR, que para todos ustedes son muy buenos. El caso de Dani Suárez, que me tocó a mí también entrevistarlo justo a tu edad, cuando tenía 18 años y lo entrevisté aquí en Phoenix cuando venía a NASCAR México, que ahora, bueno, pues es lamentable que no anden por acá. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo fue la relación con NASCAR y este programa de NASCAR Drive for Diversity? Que pues no cualquiera, ¿no? La verdad es que yo creo que te vieron un potencial bárbaro. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Quién te habló? ¿Cómo fue? Pues empecé a correr en NASCAR México cuando tenía 14 años y el año pasado me, bueno, me llegó de repente un correo que decían que estaba invitada a participar en el Youth Program de NASCAR Drive for Diversity, en los Legends, para correr en el Summer. Entonces, pues dije, va, me fui a Estados Unidos, corrí en Charlotte, tuvimos un tercer lugar en el Summer. Y luego metí mi aplicación para poder entrar a los Late Models, que es la categoría que estamos corriendo ahorita. Hubo muchísimas solicitudes, hubo entre 300 solicitudes más o menos. Y de esos 300 solicitudes eligieron a seis pilotos que hicimos como un test, un, bueno, hicimos, practicamos y vieron como nuestras vueltas, nuestra constancia. Y, pues, quedé dentro de los cuatro pilotos que se quedaron en el programa. El programa está diseñado para incluir pilotos mujeres, latinos y afroamericanos. Y, por eso, estoy representando tanto a los latinos como a las mujeres y, obviamente, muy contenta. Ahorita llevamos apenas una carrera, pero ya viene nuestra segunda carrera, que esperemos que cada vez sea mejor, mejor, mejor. Y, pues, poder seguir los pasos de Danica y de Dani Suárez. Gente, esta carrera que mencionas fue el pasado 28 de marzo. Si no mal recuerdo, terminaste en la quinta posición. Creo que es algo sensacional. Y a la gente, bueno, pues, también que ya son fanáticos del deporte motor, de la NASCAR, que aquí también, bueno, pues, son unos tremendos entradones. La gente que apenas se está enamorando de esta bella disciplina. Hay que decirle de lo que se trata realmente este programa que fue creado para otorgar, lo que mencionas, becas para chavos de varias partes del mundo. Y eres una chava privilegiada. La verdad es que mi respeto es qué bueno, porque se está abriendo un mejor panorama para la mujer en el deporte, en todo sentido. Pero, ¿qué sientes tú, como chava, de ver a mujeres en el deporte? En el caso del deporte motor en la NASCAR, lo de Danica Patrick, ¿estuviste atenta a ella? ¿Qué sentías tú de ver a una mujer correr a alta velocidad y siendo competitiva? La verdad es que Danica es un piloto a la cual yo admiro muchísimo. Se me hace una piloto muy completa, una piloto agresiva. De hecho, ves entrevistas de otros pilotos y dicen, no, pues, es que yo veía a Danica y hasta miedo me daba. Y creo que eso es muy bueno, saber que realmente, tanto, yo siempre he dicho que en la pista no hay hombres ni mujeres, sino pilotos. Y Danica demostró que era una piloto y tenía la misma capacidad de cualquier hombre para ser exitosa. La verdad es que yo ahorita estoy muy orgullosa de poder representar a las mujeres, de representar a los latinos y, pues, de poner el nombre de ambos en alto. Fíjate que también, no nada más en el deporte, ¿no? Vaya, en el mundo empresarial, en el mundo profesional, en la política incluso, es muy bueno, es muy grato ver a la mujer triunfando. En el caso de la NFL también, pues, Sara Tomás, que estuvo ya en el pasado Super Bowl como árbitro. Yo creo que ese es un gran ejemplo para ti, pero ¿qué ejemplo le quieres dar también, Regina, a tus 18 años, a todas las niñas que te están siguiendo? ¿Qué mensaje les das? ¿Qué les quieres decir a todas las niñas que, bueno, pues, que no hay límites? Sí, definitivamente yo creo que cualquier niña que tenga un sueño no tiene que ser a fuerza deportivo, que si se quitan el miedo van a lograr grandes cosas, porque el miedo nos pone muchísimos límites y también de que no tenemos que tener miedo a fallar, porque siento que muchos de los errores que cometemos son los que nos ayudan a crecer como personas, a crecer como en el ámbito profesional. Muchas veces he cometido errores, pues, en alguna carrera, y de esos errores son los que aprendo, en los que, pues, me da madurez para cada vez ser mejor, 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 y cada vez, pues, dar un mejor desempeño. Entonces, definitivamente creo que ese es el mensaje que quiero dar, que a veces los errores son los que nos ayudan a aprender y que si nos quitamos el miedo vamos a lograr grandes cosas. Vamos a meternos a la intimidad de Regina Sirvent, una chava, una chamaca de 18 años, ¿qué hace? Vaya, te levantas, ¿qué te gusta hacer? Tu entrenamiento, el ejercicio, si también tienes alguna rutina en gimnasio, tú sabes, para fortalecer músculos, la gente no sabe, pero bueno, hay que mantener el cuello en forma, la espalda, brazos, etcétera. ¿Cómo es el entrenamiento de Regina Sirvent para que la gente sepa? Pues, bueno, ahorita estoy en México porque vine a visitar a la familia, pero un día normal en mi día a día, ahorita que estoy, pues, corriendo con Red Racing, es, pues, me levanto como a las 5 de la mañana, me voy a, pues, hago desayunar porque me estoy tratando de comer bastante bien, porque lo mismo que las caras son muy pesadas, hay que fortalecer el cuello, comer, pues, bien para, pues, para tener una buena condición física, ¿no? Y después me voy al taller, llego al taller como 7 y media, 8, de ahí tenemos a un entrenador que, de Driver Development, entonces ahí entrenamos lo que, pues, fuerza, cuello, espalda baja, porque aunque no parezca, pues, la fuerza G de estar todo el tiempo, pues, en los óvalos es bastante cansado. Después me conecto a clases porque todavía sigo estudiando, estoy en mi último año de preparatoria, que sería el último año de high school. Y después me voy a trabajar en el carro en mis tiempos libres, de repente, pues, no sé, tengo una clase asíncrona, entonces me voy a trabajar en el carro, ayudo a todos los chavos para, pues, porque siento que un piloto completo es el que también le sabe a su carro, entonces estoy tratando de aprender lo más que puedo acerca del late model, es un carro nuevo, un carro que no conocía. Y después, pues, hago mis tareas, obviamente vamos al lunchtime, todos mis coéquiperos y yo platicamos, pues, de la carrera o de cualquier cosilla. Regresamos y otra vez sigo trabajando en el carro, después voy al gimnasio otra vez, hago crossfit o nado un ratito, y después regreso a la casa, bueno, a tu casa, y me pongo a hacer tarea, hago la cena, y luego otra vez, pues, me baño y todo, y al siguiente día la misma rutina. Creo que es una rutina que ahorita, pues, ya llevo haciéndola un mes, el año, bueno, el mes pasado que estuve con REV, y me está gustando mucho, estoy aprendiendo muchísimo, tanto en el ámbito educativo y en el ámbito de las carreras. Perfecto, vaya, sin duda es una tremenda disciplina, y hay que ser constantes para poder seguir avanzando. Por último, Regina, de los pilotos mexicanos que te ha tocado ver, que te ha tocado seguir, ¿a quién admiras algún piloto en especial? No te tocó, obviamente, aquella época dorada de un Adrián Fernández, por ejemplo, un Mario Domínguez también, pero ¿quién te gusta? ¿Quién sigues? ¿Con quién llevas alguna relación? ¿Alguien te aconseja? ¿O a quién te gusta ver de los pilotos mexicanos? Pues, obviamente, me gusta mucho ver a Checo Pérez, porque es Fórmula 1, pero a pilotos que admiro mucho, mucho, yo creo que Dani Suárez es un gran ejemplo a seguir, es un piloto que me gusta mucho, como, pues, fue formando sus huellas, y ahorita que estoy en el programa de ref racing, él estuvo en ref racing, entonces siento que estoy en un muy buen camino, luego, pues, he tenido la oportunidad de hablar con él, también he tenido la oportunidad de hablar con Benito Guerra, que creo que ahorita es uno de los mejores pilotos, que también se me hace un piloto de admirarse, e incluso el año pasado tuve la oportunidad de estar con Mario Domínguez, que también se me hace un muy buen piloto, pero definitivamente creo que Dani ahorita es mi ejemplo a seguir, y el piloto al que más admiro. Perfecto, el buen Dani Suárez, que ha tenido una carrera sensacional, y bueno, pues la verdad es que muchísima suerte, Regina, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu próxima carrera? Para que la gente también esté atenta. Mi siguiente carrera es el 10 de abril, en Hickory, vamos a repetir pista, la vez pasada quedamos en quinto lugar, esperemos que ahorita, pues dependiendo de la cantidad de coches, pues que mejoremos nuestro desempeño, seamos más constantes, podamos hacer una buena calificación, y obviamente aprender lo más que pueda, con mi carro número 10, para que lo apoyen, número 10 de H-Bag y Steve Uria, muchas gracias Eric por la entrevista, la verdad es que me la pasé muy bien, muchas gracias a todos, y no olviden seguirme en mis redes como Regina Sirvent. Regina Sirvent, ahí pueden encontrarte, para que estén al pendiente de todo lo que estás haciendo, en el mundo motor, bueno pues un gusto Regina, la verdad es que muchísimas gracias por esta charla, la mejor de las suertes, muy joven, y a seguir, a ser perseverante, y lograr siempre el éxito Regina. Claro que sí, como diríamos en México, hay que echarle galleta, y vamos con todo para la que sigue, cada vez mejorando, espero poder platicar contigo pronto, y con un mejor resultado, tal vez con un trofeo en mano. Perfecto, gracias Regina Sirvent, en esta charla, para 12 News Deportes.